La Facultad de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de Piura realizó un ciclo de conferencias por la Semana Pesquera en el marco de sus 45 aniversario. Acuicultura, propuestas de concesión Mar Pacífico Tropical y formalización de pescadores artesanales en la región Piura fueron los temas abordados por los especialistas Oscar del Valle, Mónica Alzamora y Antoni Yapapasca. Jorge Alberto Chunga Carmen, docente de esta Casa Superior de Estudios, resaltó el potencial piurano para el desarrollo de la acuicultura en tilapia y langostino. Y cómo se llama llegar potencial que tenemos nosotros los piuranos sobre todo para desarrollar temas de acuicultura. Estamos hablando por ejemplo de tilapia, estamos hablando de langostino que se puede desarrollar muy bien en Piura con muy buenos resultados. Lo que falta es iniciativa y falta inversión, nada más. Pero tenemos todas las condiciones para hacer todo eso.